No, pero su personaje yo creo que es mucho más buscando lo que ella dice. Yo siempre pienso, cuando le está funcionando, que el pobre ministro, por el pobre, por el terreno ministro en el fondo es un tipejo y cae en la trampa de una mujer seductora que utiliza sus mejores armas para conquistar. ¿Por qué? Porque busca algo. ¿El qué? Yo busco ser en la primera gana. Con eso le basta. Pero no, pero mi personaje tiene muy buen corazón y muy buen fondo. Ella es una ambiciosa... Tiene parte de Chica Buena, sí, es lo que... Sí, en el fondo... ¿Pero solo parte? No, en el fondo tiene un buen corazón. Lo que pasa es que ella se cree que porque tenga un marido con dinero y poder o un amante, se hubiera solucionada. Que si no, me desperta más tristeza del personaje y más como ternura en el fondo, ¿no? Es decir, pobrecita. Marta, pero a ti se te da bien hacer de Chica Buena, ¿no? Lo has hecho muchas veces.